y confiable. Bueno, ya dijimos de antes, la semana pasada tuvimos aquí en Mercado Mayorista de Lovallor, aquí en estudio, con una cantidad de fruta y verduras maravilloso. Y vamos a ver qué pasó, cómo celebraron el Día de la Fruta y la Verdura allá en Mercado Mayorista de Lovallor, con nuestro amigo Enrique Veloso. Vamos con él. Gracias Juan Pablo y amigo Agenda Agrícola. Hoy día nos estamos conmemorando el Día Nacional de la Fruta y la Verdura acá en el Mercado de Lovallor. Ya tenemos los ganadores, como puedes ver aquí. Y ya tenemos las frutas y las verduras ganadoras del concurso, que puedes ver tomate y frutilla en segundo lugar, tanto como fruta y verdura. La lechuga y la sandía, que ya podemos ver aquí un poco las variedades que tenemos como ganadoras. Y en tercer lugar, el apio y la palta como las frutas y verduras preferidas de todos los chilenos. Y para hablar un poco más de esto, me encuentro también aquí con Alejandra Domper, ella es directora ejecutiva de Cinco al Día, que nos va a contar un poco más de cómo ha sido esta conversación. ¿Cómo está Alejandra? Hola Enrique, ¿cómo estás? Muchas gracias. Aquí estamos en Lovallor celebrando el cuarto Día Nacional de las Frutas y las Verduras. Muy contentas. Hicimos un concurso a través de las redes sociales, junto con el Ministerio de Agricultura, con la FAO, con Lovallor. Dos mil personas contestaron la encuesta encuesta y salió como ganadora la fruta sandía y la verdura la lechuga. Estamos muy contentos y queremos invitarlos a todos a celebrar este día. Tenemos que unirnos entre todos, entre el sector privado, público, la academia, para fomentar el consumo de frutas y verduras. Tres verduras y dos frutas. Así que están todos cordialmente invitados a esta celebración. Muchas gracias Alejandra. Y también me encuentro aquí con Francisca Figueres, que es la nutricionista de Kiosco Verde, Lovallor. Francisca, si me puedes acompañar acá. Cuéntame un poco. Aquí vamos con las ganadoras. Tenemos la lechuga y la sandía. Partamos con la sandía, mostrando un poco las propiedades. Eso, partamos con la sandía, Enrique. Y acá nuestro amigo Nicolás va a abrir esta fruta tan maravillosa. Y la sandía se caracteriza porque es de color rojo, por tanto es rica en antioxidantes y es rica en un antioxidante que se llama licopeno. Miren qué rico el olor, también delicioso. Y tenemos otra ganadora. La otra ganadora entonces es la lechuga, ¿no? Es una lechuga, sí tenemos distintos tipos de lechuga y esta lechuga finalmente son ricas, son bajas en calorías, ricas en agua, lo cual nos viene muy bien para hidratarnos también a través de la alimentación. Así que qué mejor que comer frutas y verduras y celebrar este día comiendo una rica ensalada, un rico guiso y con esa lechuga que se ve tan rica y con esta sandía, miren. Oye, una pregunta Juan Pablo, te apuesto que tú no sabes la diferencia entre la lechuga es carola y las propiedades de esta lechuga que es una lechuga española. Te apuesto que tienes idea. Francisca, respóndele. El aumento de antioxidantes que tienen las diferentes tipos de lechuga. ¿Para qué ayuda? El antioxidante nos ayuda para evitar el envejecimiento de nuestras células. Nosotros estamos en contacto con el esmo, con el humo del cigarrillo, con una vida sedentaria y mala alimentación y con ello bajo consumo de frutas y verduras y realmente que un antioxidante nos ayuda a protegernos contra el envejecimiento celular. Ya sabes, Juan Pablo, entonces si quieres permanecer más tiempo joven, compra esta lechuga que te va a ser mucho mejor. Así que antes de irnos, mencionar un poco también lo que vamos a hacer hoy día como Mercado Los Valledos, porque vamos allá a hacer una entrega en este momento también a Puente Alto de Mercadería, que son 1.500 kilos de mercadería que van a ir destinados a ollas solidarias de la Comuna Puente Alto que van a ser entregadas a través de la Ceremi de Agricultura Metropolitana y salen acá directamente del Mercado Los Valledos. Así que desde acá nos despedimos, conmemorando el Día Nacional de la Fruta y la Verdura. Nos despedimos, Juan Pablo. Hasta pronto, que estén muy bien. Ay, Enrique, Enrique. Mira, si estoy súper joven, yo como mucha lechuga, y estoy muy bien, sin problemas. Usted está con problemas en la cabeza, así que va a tener que buscar alguna fruta o verdura que le sirva para los gallos del estadio aquí. Ah, porque se están yendo, se están arrancando. Y además, apuesto que usted no sabe el nombre científico de la lechuga. La Tuca Sativa. Para que sepa, ahí quedamos, no va. Para que no me ningune. Bueno, vamos a contarle ahora. Miles de personas ya forman parte de la Escuela de Capacitación Chile.